Diferencias entre el ejercicio físico y Chinen Chikung parte 2. En el ejercicio físico, la mente está al servicio de los movimientos del cuerpo. En Chinen Chikung, los movimientos del cuerpo están al servicio de la mente. En el ejercicio físico, el contenido absoluto de la práctica es un arco reflejo integral, un estímulo que entra mediante un nervio sensorial a la corteza cerebral y toma ahí una decisión para luego transmitirla mediante un nervio de movimiento. Esta ruta es un arco reflejo integral, diferente al Chinen Chikung. Cuando practicamos, se debe dar una orden desde el interior para hacer cada movimiento. Por ejemplo, el instructor dice, giramos las palmas hacia abajo, y debemos usar la mente para pensar, gira las palmas hacia abajo, antes de hacerlo, lo que combina estrechamente la mente y el cuerpo. No debemos escuchar solamente de manera pasiva las instrucciones, estas solo sirven para que practiquemos ordenadamente. En realidad, se trata de una orden directa del interior del cerebro, y esto no es un arco reflejo integral, de modo que se ahorra energía. Como no se recibe estimulación externa, el nervio sensorial no se ve estimulado, por lo tanto, se consume menos energía, y el movimiento es directo y por iniciativa, lo cual también ahora no es un arco.